hola gente de youtube estamos aquí un nuevo vídeo para el canal esta vez estamos con huesos el nuf como estas huesos huesos no quiere hablar porque es un niño mimado tranquilos vamos a hacer un corte hasta que empiece esta partida de minecraft listo gente de youtube estamos en una partida vamos vamos huesos huesos me salte un cobre así dame cosas huesitos dame ese pico dame ese pico 10 plis tengo tengo un pico soy el más pro de todo minecraft ¿sabías que yo he jugado con notch? ¿Han disparado? no me han perdido si me han disparado ¿quién? no sé cuidado que te disparan me han dejado medio corazón ven aquí estoy como en unas tiendas ven aquí estoy como en unas tiendas tengo un cobre tengo un cobre tío necesito una mesa de encantamientos necesito una mesa de encantamientos ¿tienes una mesa de encantamientos? no necesito una mesa de grabación ¿por qué? yo tengo una dame algo y te la doy ¿quién te mató? me mató a mi padre diamante espérate escóndete que hay uno con el padre diamante mato a este no me matan no hasta aquí el video no metías en una partidita ¿cómo ven chicos? esto es la cara de huesos aunque no se le ve porque es muy noob un corte y ya volvemos en la partida huesos los cofres de arriba son para mí recuerda tío me me han timado que te matan huesitos lol hasta aquí el video se me va a descargar un besazo un saludo y nos vemos en el siguiente gameplay chao chau chau